Hola niños, muy buenas tardes, muy buenos días, no sé a qué hora veas tus videos, pero ya es nuestro último video por el día de hoy y ya tendrás vacaciones. Vamos a ver para qué nos sirven las fuerzas. Busca por favor ahí en tu guía de temas para pensar y convivir las páginas 230 y 231. Este tema ya lo vimos, ya lo vimos. Vimos lo que era la palanca. La palanca es una máquina simple que nos ayuda a disminuir la fuerza. Recuerda que te mostré este, si te acuerdas, los principios y vimos los objetos con principios de una palanca. Una palanca tiene aquí rígida, una vara rígida. Potencia es la fuerza que aplico, el fulcro que es el punto de apoyo y la resistencia es la fuerza a vencer. ¿Qué objetos se usan con principios de palanca? El exprimidor de naranja, el exprimidor de limón, una carretilla, una pala, un martillo, una tijera, un cortaúñas, los remos, el gato hidráulico, el sube y baja. Entonces hay varios objetos con principios de palanca. Ahí lees en casa por favor lo que es el inicio y el desarrollo. Es muy importante que leas. ¿Para qué? Pues para una mejor comprensión lectora. La actividad número uno dice observa la imagen y explica cómo se usan las fuerzas en el sube y baja. Nos impulsamos, ¿verdad? Si no nos impulsamos, pues no ejercemos una fuerza. Entonces el que está abajo se impulsa. ¿Para qué? Y el otro de ahí baja y de ahí se vuelve a impulsar. Entonces así se usan las fuerzas. Entonces nos impulsamos o el que está abajo ponemos el que está abajo se impulsa. Así se utiliza la fuerza ahí. En la siguiente está súper sencilla. Escribe tres objetos que uses en los que se aplica el principio de palanca. A ver, las tijeras las utilizas en la escuela. ¿Qué más? El exprimidor de limón lo utilizas en casa. Ayudas a mamá a hacer agua de limón. ¿Qué más? El corta uñas. Tú te cortas las uñas. Entonces el corta uñas también es un objeto con principio de palanca. Las pinzas, las pinzas para atender la ropa y también se ejerce el principio de palanca. O para agarrar así el par de esas pinzas también. Bueno, vamos a hacer ahí el experimento que marca el libro. Dice, hace el procedimiento. Pide a tu profesor o a tus padres que te corten los limones en mitades. Toma una mitad de limón y exprímela con los dedos en un recipiente. A ver, así vamos a hacer. Y se hace más fuerza y el limón tarda más en exprimirse y no se aprovecha todo el jugo. Dice ahí, ¿la exprimiste con facilidad? No, da un poquito más de trabajo. ¿Qué tan rápido fue? Pues, no muy rápido que digamos. Ahora coloca la otra mitad en el exprimidor y prensala. ¿Exprimiste fácilmente? Uf, sí es mucho más fácil. Observamos aquí, mira, que más rápido sale el jugo, el jugo. Vamos a escribir ahí entonces, dice, explica cómo fue más fácil exprimir el limón. ¿Fue más fácil qué? Fue más fácil con el exprimidor. Escribe ahí, fue más fácil con el exprimidor. Fue más fácil con el exprimidor. ¿Dónde más has visto un aparato como ese? ¿Dónde más con el exprimidor de naranja que es parecido? Entonces, exprimidor de naranja. Por ahí algunos tienen, yo no tengo más que el exprimidor de limón. En las cinco, dibuja en tu cuaderno qué usas para abrir una botella de vidrio con corcholata. Corcholata, escribe dónde aplicas la fuerza, el punto de apoyo y hacia dónde se mueve la corcholata. Ahí, no hay necesidad de dibujar porque ya aquí nos está mostrando, nos está mostrando que queda con un destapador. Entonces, la mano, ahí es nuestra potencia. La potencia, es decir, la fuerza que estamos aplicando. El destapador, ahí donde está la corcholata, pues es el punto de apoyo. Y la resistencia, es ahí donde está, es decir, la corcholata porque es la fuerza a vencer. Y por último, en las seis, les observa la imagen y explica cómo el brazo humano también funciona con principio de palanca. ¿Por qué? Porque aquí tenemos nuestro fulcro, nuestro fulcro, es decir, nuestro punto de apoyo y nuestra mano, pues es la fuerza que aplicamos. Por ejemplo, cuando juegas ahí este, a ver quién gana con la mano, ¿verdad? Entonces, o levantas algo, entonces aquí también tenemos nuestro fulcro. Lo vamos a escribir, entonces, en la actividad seis, que nuestro codo, nuestra mano, vamos a poner ahí, nuestra mano es la potencia. Y el codo, nuestro fulcro, nuestro fulcro, es decir, nuestro punto de qué? Nuestro punto de apoyo. Entonces, súper fácil esta actividad. Pues con esto terminamos, terminamos las actividades. Espero y las hayas hecho muy bien. Espero y pronto nos veamos. Cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo. Adiós.